Como diría Tomás de Kempis, fácilmente estará contento y sosegado el que de verdad tiene la conciencia limpia, y Alberto Fujimori lo supo hasta cierto punto de su vida. El día de hoy te hablaré de lo negativo ocurrido durante su gobierno entre los años 1990 y los años 2000. En un video anterior ya hemos hablado de lo positivo ocurrido durante su gobierno, un video el cual saldrá en una tarjeta por aquí arriba. Prepárense que estamos por viajar al pasado, sean bienvenidos y esto es historias para contar. Para empezar, hablaremos del Grupo Colina. Formado por oficiales que estaban destinados a la lucha antisubversiva desde finales de la década de 1980, el Grupo Colina tuvo su origen en el Plan Cipango, elaborado en agosto de 1991 por Santiago Martín Rivas y Carlos Guevara. Dicho plan estipulaba la identificación, captura y posterior puesta a disposición de las autoridades pertinentes a los delincuentes subversivos pertenecientes a las bandas terroristas que operaban en las diferentes zonas. En octubre de 1991 es establecido el Grupo Colina bajo el liderazgo de Santiago Martín Rivas. El nombre de Colina para el grupo fue puesto en honor al capitán de infantería José Colina, quien fue acribillado por una patrulla militar en 1984, cuando operaba como infiltrado dentro de Sendero Luminoso. Según las declaraciones de un exagente del Grupo Colina, este estuvo formado por 32 hombres y 6 mujeres, entre oficiales y suboficiales reclutados e instruidos por Martín Rivas. Los agentes del Grupo Colina entrenaban en la playa Latiza y usaban como cubierta un taller de mantenimiento del Servicio de Inteligencia del Ejército y una empresa de fachada llamada Consultores y Constructores de Proyectos América. Este grupo también fue el responsable de la matanza de Barrios Altos y la masacre de la Cantuta. En segundo lugar hablaremos de las esterilizaciones. Ikumi es una palabra quechua que significa mujer sin hijos. En el mundo andino, la fertilidad es una condición fundamental para la mujer, así como para la tierra. Hay una estrecha conexión entre ambas. Son fuentes de vida. Entre los años 1996 y los años 2000, el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país. 272.028 mujeres fueron esterilizadas mediante la ligadura de trompas, un método quirúrgico irreversible. Cifras oficiales indican que más de 7.000 de estas mujeres, en su gran mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas contra su voluntad, manipuladas, engañadas, chantajeadas o llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e indignas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas por el estado. Este proceso traumático dejó en ellas secuelas físicas y psicológicas. Para sus esposos y su comunidad son mujeres enfermas, siendo estigmatizadas y marginadas por haber perdido sus facultades reproductivas. Son invisibles y tal vez por esa invisibilidad es que el estado peruano, responsable de estos hechos, no ha sido capaz de desarrollar un programa de reparaciones que garantice los derechos de las afectadas. Como tercer punto, hablaremos del autogolpe de 1992, o el Fujimorazo, como también es conocido. La noche del domingo 5 de abril de 1992, Fujimori apareció en televisión, anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la reorganización del Poder Judicial. A continuación, ordenó al ejército peruano que condujese un tanque hasta la escalinata del Congreso para clausurarlo. Cuando un grupo de senadores intentó mantener la sesión, se desplegaron gases lacrimógenos contra ellos. Esa misma noche, los militares fueron enviados a detener a destacados miembros de la oposición política. Fujimori fue condenado en 2009 por el secuestro del periodista Gustavo Gorrotti y del empresario Samuel Dier, ambos detenidos por los militares la noche del autogolpe. Una de las medidas más criticadas que tomó Fujimori fue el intento de detener al expresidente Alan García para someterlo a numerosos juicios. También contribuyó al autogolpe el deseo de Fujimori de eliminar a García, que se desempeñaba como senador, como rival político y potencial futuro candidato presidencial. Sin embargo, García logró escapar de la detención y pidió asilo político en Colombia. Fujimori promulgó el decreto de ley número 2541-8, que disolvía el Congreso, otorgaba al Poder Ejecutivo todas las facultades legislativas, suspendía gran parte de la Constitución y facultaba al presidente a promulgar diversas reformas, como la aplicación de penas drásticas a los terroristas. Fujimori convocó elecciones para un nuevo Congreso, más tarde denominado el Congreso Constituyente Democrático. Fujimori obtuvo más tarde la mayoría en este nuevo Congreso, que más tarde redactó la Constitución de 1993. Fujimori también se dedicó a recortar la independencia del Poder Judicial y los derechos constitucionales, con una declaración del Estado de Emergencia y Toques de Queda, además de promulgar polémicas leyes de emergencia severa para hacer frente al terrorismo. El primer ministro, Alfonso de Los Heros, y el ministro de Agricultura dimitieron. Al mismo tiempo, el resto de los ministros apoyaron al gobierno de facto. Máximo San Román, entonces vicepresidente primero de la República, no apoyó el autogolpe. No se encontraba en el país en el momento de este y no fue informado de esta maniobra. El Poder Legislativo respondió activando las cláusulas constitucionales que permiten al Congreso destituir al presidente. Fujimori fue destituido y Máximo San Román juró formalmente la presidencia. Destacados políticos apoyaron esta medida. El expresidente Fernando Belaúnde Terry y la mayor parte del Partido Acción Popular apoyaron a San Román. Por el contrario, el ex candidato presidencial del FREDEMO, Mario Vargas Llosa, hizo un llamamiento a la insurgencia civil para derrocar a Fujimori. Sin embargo, ni los militares ni la mayoría de la población apoyaron a San Román, que nunca llegó a ser presidente de facto. El 7 de abril de 1992, la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, en donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial. El 12 de abril, otra encuesta de apoyo, esta vez realizada a empresarios, señalaba que el 79% definía al régimen como dictatorial y el 16% como democrático. Una encuesta realizada por Ixos para el periódico El Comercio en marzo del año 2012 reveló que el 47% de los encuestados considera que el autogolpe fue necesario, mientras que el 38% señaló que fue una medida innecesaria. Como cuarto punto, hablaremos del alineamiento del poder y la corrupción. Fujimori permitió que su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, creara una amplia red de corrupción que involucró a todos los estamentos de la sociedad. Jueces, empresarios, periodistas y otros personajes importantes en la sociedad se vieron involucrados en este entramado de corrupción, en ocasiones por simple codicia y en otras por ser chantajeados desde los ámbitos del poder. Si quieres saber más sobre Vladimiro Montesinos, tenemos un video completo hablando de él, el cual saldrá en una tarjeta en este momento. Compra de líneas editoriales y la prensa chicha. Hasta la fecha, varios directivos de canales de televisión han sido enjuiciados por el dinero que recibieron de manos del ex asesor, para poner sus funciones informativas al servicio del régimen fujimorista. Como se recuerda, las cortinas de humo, una noticia de gran impacto que desvía la atención de las investigaciones contra altos funcionarios del gobierno de entonces fueron recurrentes en aquella década. Del mismo modo, el fenómeno prensa chicha aglutinó voluntades para desinformar y envilecer a la opinión pública. No solo en desmedro de su capacidad de análisis, sino también en una deformación, sostienen muchos, perniciosa del idioma. Esto es algo que muchos de nosotros estamos viendo en la actualidad con canales de televisión muy reconocidos que al final no informan la verdad y lo único que buscan es desviar nuestra atención con otras noticias. Existen más puntos de los cuales podemos hablar, pero por fines de contenido los hablaremos específicamente en otros videos. Si tú conoces más puntos negativos, lo puedes dejar en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerte. Como podemos ver, no todo fue color de rosa durante el gobierno de Fujimori. Tuvo aspectos tanto positivos como negativos. Durante su gobierno hay mucho material tanto para sus partidarios como para sus detractores. Las opiniones están divididas. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar. mi nombre es Daniel y Tan Expert, con tear en contacto a los unimitados de la 隊?! AA, ¿Va, ¿Va chals o где?